La verdad, el traje anti-sol de estriga es una pasada Y sí, sé lo que estáis pensando, porque no he encontrado un meme que diga soy estriga Lo he intentado pero no he encontrado ninguno El más chulo que he podido encontrar es uno que sale de la tienda Y que se muestra preparada para hacer pedazos a todos los que se encuentran en el campo de batalla Bueno, bienvenidos a Dying the World Hoy os traigo nada más y nada menos que estriga de la serie de Netflix Castlevania A petición de Lewister02 que me ha puesto por comentarios que le cree a estriga Llevando una armadura especial que sirve para que no le afecte la luz del sol En pocas palabras esta armadura es como, digamos, un traje anti-incendios Para ser más exactos Es un chiste malo En fin, voy a explicar un poco la historia de estriga de Castlevania Estriga es el comandante del ejército de Estiria Miembro del consejo de las hermanas que gobierna ese país Su pasado es oscuro Estriga mencionó una vez una conversación con Morana Lo difícil que fue de llegar a su posición actual Y que no puede sacudir el pasado Lo que probablemente significa algo que le preocupa hasta el día de hoy Estriga es una... Vampiresa Espera que lo estoy aquí leyendo y se me ha ido Con rasgos andróginos que tiene un cabello largo, negro, despeinado, labios gris oscuro y ojos verde claro En comparación con los otros miembros del consejo de Carmila Estriga no solo es más robusta y masculina Sino que también es considerablemente la malta de todas sus compañeras Lleva una capa azul oscuro que oculta su armadura negra Una faja roja Un vestido en un tono más oscuro y blanco Y un cinturón de cuero Cabe señalar que en la hombrera de la izquierda de su armadura aparece la forma de un cuervo Y una cabeza de cuervo que tiene estriga en la armadura antison También y poco más Y también hace una pequeña aparición en Castlevania II Simon Quest Bueno, esto es más o menos la historia de Estriga Bueno, dicho esto comenzamos con el arma y estilo De Estriga El arma que lleva Estriga es una especie de espadón muy grande Así que lo más parecido que le he puesto es Siegfried Gran, atroz y malvado Como recomendación también podríais por ejemplo ponerle Nightmare Pero es que veo Maestriga como una contendiente física Más que como una que utilice poderes mágicos Por eso le he puesto Siegfried Le he puesto atroz y malvado Bien, cuerpo Clan del pueblo oculto Mujer, ¿por qué? Porque como es una vampire y tiene las orejas en punta Si luego le, por ejemplo Quieres quitarle la armadura Pues puedes verle las orejas en punta De la vampiresa Normal formido Y masa muscular 5 Rostro de mujer 7 Estilo Shetsuka Despeinada Cejas 18 Y voz de caballero veterano Entre el equipo Pues está El sombrero de inspector secreto Máscara de espía Mallas de goma Armadura de piezas de heredera Grebas de acero Faldar de caballero negro Túnica de luto Mandíbula de lealtad Mandíbula de lealtad Y amuleto de papel ¿Para qué he utilizado estos tres accesorios? Aunque no lo creas Dos de ellos Uno es para la cabeza Y la hombrera Esta de aquí Lo he usado Para hacer que esa cabeza de lobo Se pareciese a la cabeza de un cuervo Lo cual me ha quedado Bastante chulo Como puedes ver Aquí De Leguister 02 Lo que he intentado Más o menos Es que el pico De la mandíbula de lealtad Se alinee con la cabeza de lobo Para así formar Una especie de Cabeza de cuervo Para la mandíbula de lealtad De la cabeza Lo que he hecho Es alinear El sombrero Con el sistema de plumas Para que así parezca La cabellera De estriga Y así parezca La cabeza del casco De un cuervo Lo cual Con los signos Esos que tiene El sombrero Que parece un sombrero Estilo Bloodborne La verdad Le queda bastante bien La cabeza de cuervo Y luego El amuleto de papel Lo he utilizado Para hacer Este pequeño Digamos Faldón artificial Por así decirlo Bien Pasamos a la galería De colores Obviamente La piel de estriga Es de 2747 0 Es como un color Morado Violeta Muy apagado El pelo De color negro Aquí también Le he puesto Maquillaje O pintura facial Le he puesto Diversas cosas Ya que los labios Son Le he puesto Como un color Predeterminado 26394 Y 004 Los ojos Obviamente Son de color verde 30218 Si que ahora No puedes verlo Pero si tu luego Le quitas todo esto Ve esa estriga Ahí dentro Bien Siguiente Los colores Que lleva la armadura Principalmente Te diría Que todo es negro Y color Violeta Pero No Solo Gran parte Es negro Hay algunas zonas Que he tenido Que digamos Modificarlas Para que así Realce Toda esta parte Si que es negra Para aquí Para la máscara Le he puesto El Enico 14 Para que forme Digamos El sistema Del lente Del casco Que es como Una especie De la Como te he dicho Antes Me recuerda Bastante A las viseras De protección Que utilizan Los bomberos Que permite Digamos Protegerla del calor Y ver a través Un poco A través De las Altas llamas Bueno Altas llamas Lo que quiere decir Es que Ella pueda ver A través Digamos Que es como Una especie De lente Polarizada Que le deja Ver a través De la luz Del día Sin que la luz Del día La queme 17 98 Aquí Negro Y aquí Ya Para la parte De la Zona Digamos De ropaje Le he puesto Esta gama De colores 1444 En los tres Y aquí He optado Por darle Este Digamos Sistema De tonalidad Primero 1604 Negro 1604 Bien Para esta parte Le he puesto El primero de ellos 404 Un gris oscuro Luego Y luego Las tres siguientes Lo he puesto En negro Bien Para el faldón Lo mismo 104 Es un gris oscuro Es que en negro No se notaban Los detalles Y yo quería Que se notase En ciertos detalles La capa Más o menos También aquí Varían bastante En cada zona 1444 1444 Aquí se pone Un poquito Más oscuro 044 4 Y 144 4 Bien Para ahora El color De los accesorios No tiene pérdida Es De color negro En los cuatro De aquí No tiene mucha pérdida Ya Para el faldón Lo he puesto 144 Y 144 4 Y 144 4 Y ya En las pegatinas Solamente he necesitado Tres pegatinas ¿Para qué? Muy sencillo Las tres pegatinas Sirven para formar La parte De la visera Del casco De estriga El primero De ellos Es El diseño 5 ¿Qué es lo que he hecho? Moverlo en circunferencia Por detrás Para que solo Recubra parte De ahí Obviamente En color negro El siguiente Es La parte Para formar Ese pico Que alinee con eso Para darle Esa forma de cuero Como puede Como puede ver Es esa zona Puntiaguda de ahí También En color negro Y el cuadrado Es para Digamos Borrar parte Del triángulo Y del pentágono Y formar Esa delgada línea Que une A ambas No tiene más Más dificultad Que esa Bien Pasamos a la espada La espada Más o menos He intentado Que se aproxime Más o menos Es principalmente Negra Lo que pasa Es que El filo He querido darle Un color grisáceo 404 Aquí más o menos Tiene como una especie De franjas Doradas Así que Le he puesto El helénico 14 Y le he puesto 22 10 9 Y el resto De color negro El filo Obviamente De color Rojo Y bueno Así se crea A estriga De Leguist 0 Cuando Vi La temporada Esta De Castelvania Y vi A estriga Y morana Cuando vi A esos dos Personajes Me recordó A una especie De estereotipo Por ejemplo A la serie De Senna Y la princesa Guerrera En la cual Me recordó Demasiado A Senna Y a Gabriel Cuando iban Juntas Y poco más Me recordó Un poco A esa dinámica Eso Me refiero Como curiosidad La verdad Ha sido Interesante Crear Digamos Este tipo De armadura De bomberos Para vampiros La verdad Muy interesante Y bueno Espero que te haya gustado The Leguist 0 2 Y bueno Hasta aquí Llega Este vídeo Si queréis que crea Alguna cosilla Ponedme en la lista De comentarios Solo Hago Hago uno Por usuario Yo también Haré cosas Por mi cuenta Lo que pasa Que ya será Para el mes De julio El mes de julio Es que también Tengo el problema De que no van a ser Ni la primera Ni la segunda semana Cuando suba los vídeos Principalmente Porque es que Me voy de vacaciones Y poco más Por lo demás Me ha encantado Hacer este vídeo Y bueno Hasta aquí Hemos llegado Si os ha gustado Dadle un buen pedazo De like Y suscribíos A Done in the World Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!